El IBEX 35 ha reconquistado los 9.500 puntos después de subir un 0,28% empujado por el buen comportamiento de BBVA. De esta manera, el selectivo ha recuperado los niveles de resistencia y tal y como señala José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, el selectivo vuelve a dar muestras de fortaleza. BBVA ha sido quien ha liderado los avances en el selectivo tras subir un 2,71%. Bancos Santander y Telefónica también han ayudado al buen comportamiento del IBEX 35 después de subir un 0,78% y un 0,73% respectivamente. Con subidas superiores al 1% han cerrado Indra, Melia Hoteles, IAGE y Merlin. Sin embargo, ha habido valores como Repsol e Inditex que han cerrado con caídas, pero ha sido Banco Popular con una caída del 1,54% el farolillo rojo de la sesión. También ha cerrado en negativo Enagas que ha presentado sus resultados y ha caído un 1,18%. La compañía ha informado de que sus ingresos han caído un 0,3% en 2016. La sesión ha estado marcada por las declaraciones de la presidenta de la Fed, Janet Yellen, quien ha señalado que esperar demasiado tiempo para subir los tipos de interés podría ser imprudente. Wall Street ha reaccionado tomándose un descanso después de tres días consecutivos cerrando en máximos históricos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.